El día en que entregamos oficialmente estas instalaciones, me emociona mucho porque lo que nosotros quisiéramos es que a nivel de todo el país los niños y niñas puedan recibir educación en un espacio adecuado, un espacio que se merece. Esta escuela es el resultado de la unión de muchos esfuerzos para que 830 estudiantes de lo que hay ahorita más las futuras generaciones puedan compartir en condiciones dignas, con espacios agradables que ayuden a aprender, a convivir, a divertirse y a aprender. Una de las primeras cosas que nos propusimos en nuestra gestión fue reforzar ese rol de las escuelas como corazón de la comunidad, como ocurre en este barrio liberiano, ante la necesidad que tuvimos de encender junto la luz y digamos mejorar las oportunidades educativas de los niños mediante, ¿se acuerdan que les hablé de esto? La designación de 27 escuelas modelos a nivel nacional, ahora ya vamos a entrar en una segunda fase donde ustedes van a tener que compartir la experiencia de ustedes con otros centros educativos para que vean qué es lo que hay que hacer para ser muy exitosos. Hoy esta escuela es un centro diferente porque ha recibido el abrazo, el abrazo protector de las universidades regionales que levantaron su mano para apoyar en el rezago de la lectoescritura, las cooperativas que donaron basureros y otros elementos y hasta la fuerza pública que le agradecemos el gesto de haber donado un contenedor para construir la biblioteca. Todas esas alianzas con asociaciones de desarrollo y municipalidad, eso es lo que va a hacer que nosotros podamos volver a levantar el sector educación. Señor presidente, queridos estudiantes, docentes, miembros del equipo de trabajo, amigos, comunidad educativa de Nazaret, hoy es un día de celebración. Hoy avanzamos con la luz de la esperanza que sin duda se suma a otras miles que se van encendiendo en todo el territorio nacional para volver a la educación de calidad que siempre ha caracterizado a Costa Rica. ¿Quiénes de ustedes han soñado con la escuela? ¿Qué han soñado que es linda, que tiene muchos colores, que dan ganas de estar en la clase o en el patio? ¿Ven qué patio más lindo para disfrutar del recreo? Todos queremos una escuela en la que seamos felices y nos sintamos seguros. Estar en la escuela debe ser un momento mágico, un periodo mágico, una oportunidad única para aprender cómo ser buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos hermanos y buenos compañeros, a mejorar nuestro futuro. Disfruten de esta bella escuela, cuídenla siempre, piensen que la escuela estará en sus corazones por el resto de sus vidas. Siempre habrá ese lindo recuerdo y el cariño de los docentes y por los docentes que nos enseñaron. Muchas gracias. 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 Gracias.